vean mi raza aquí en el tiendón venimos a ver que había pero pues vean lo que nos vamos topando esta serie sota vean que ya hace como que como seis meses creo que me la topé y vean que pues estas taquetas están muy chingonas de que les enseño aquí vean aquí vienen estos cinco como ven y el más buscado de esta serie que es este veanlo aquí hay uno vamos a ver cuantos más hay vean aquí hay otro con dos vean aquí hay otro mi raza con tres vean aquí está otro que completa la serie vean otro vean otro vean otro cinco cinco y pues aquí hay otro son seis lea seis vamos a ver que hay más no pues no hay no hay mi raza ve todo lo que hay como ven este es uno el de esta serie vean ahí hay otro este es el tres este es uno de los cuatro y así es de que está toda la serie completa mi raza como ve más bien se lo vamos a dejar así ya tres cuatro cinco seis como les digo hace como seis meses que ya me topé esa serie y pues como ve es lo único que hay ahí y pues aquí está una drag bus ahí hay otra de esas de las que muerden según y pues como ve aquí hay este es lo que hay mi raza vean esta dejada que creo que esto es lo más nuevo dejada vean aquí hay una que se me hizo chingona que es esta vean yo no tengo ninguna troca de estos mi raza pero un día si me gustaría comprar una y vean donde quiera hay de estos primero no había y hay donde quiera y pues de este lado a ver que tenemos aquí pues tenemos también eso es lo que hay mi raza así es de que pues es lo que hay aquí en este tiendón y vamos a ver que más encontramos vean mi raza nace que pues yo siempre que vengo creo que este es el el chase de esta serie pero pues tiene que traer aquí el sticker que lo avala que es el chase 6 y cuando no traen el sticker pues ya lo conocemos por el color de pintura mi raza con el color de pintura ya también nos avanzamos y ya sabemos vean prácticamente está seca la W vean nada más aquí lo que nos encontramos de esta de esta serie este BMW vean que vienen esos 5 pero como quiera nomás está aquí este vean aquí está un prelude que creo que ya es la si no mal recuerdo creo que ya es la sexta variante primero que sale vean otro y aquí hay otro esto es lo que hay nada más vean 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 nos encontramos esta nueva serie que como ven vean la toyotona y vienen estas vienen estos 5 y como ven aquí está uno aquí esta otra aquí hay otra vean vean aquí está esta toyotona esta chingoncilla eh y y aquí hay otra joven acá también está laston martin ya el gas monkey la famosísima patineta ahí hay otra aquí el que completa de esta serie aquí está vean oh y seguimos con la serie más nueva vean acá hay otra toyota ya nosotamos tres vean aquí está este otro toyotón y aquí está este este otro toyotita vean este zapatito que está chingone y vamos a ver que hay y pues como ven es raza ya no hay ya no ya no sale el Supra el Supra ese ya no está vean ¿O sea que andan o sea que andan anan cabrones esos que acabaran y vean vamos a ver que más hay que más hay aquí ¿Por qué? ahorita andan andan poniendo mi raza anda una una mujer poniendo los Hot Wheels como les digo andan aquí acomodando y pues vamos a a ver, dejar que que ahí acomoden para que no me crea vea que ahí estaba grabando allá al pie pero pues allá me hice para acá y pues como ve ya como le estoy dando una peinadita aquí vea otra vez el Supra porque pues si ya vea hasta donde dejaron este, si ya se llevaron el Supra mi raza de esa serie quiere decir que alguien ya pasó así es de que pues es lo que es lo que hay aquí mi raza y vamos a darle así es de que pues como ven vean nada más todo lo que van a poner vean nada más mi raza pero son puros paquetes de de 5 así es de que pues lo que van a hacer y ahorita nos vemos mi raza a ver que más sale como ven como ven mi raza siempre decidimos que de aquí del Tienó nos vamos a llevar esta Toyotita que como ven se la pongo aquí donde está el oro el oro molido vean que la neta está muy chingón esta Toyotita mi raza coleccionista y pues este Toyotita que me encargaron que también está chingoncillo y así es de que pues no iba a llevar nada pero pues me encargaron esto así es de que pues ya nada más falta pagar aquí en la T mi raza y como le digo pues hasta aquí vamos a cortar este pequeño video esta pequeña cacería y nos vemos hasta la próxima mi raza de aquí del Tienó Adiós